con mucho gusto. Manuel, buenas tardes. Querido Julio, gusto saludarte, este, me honra de estar en tu programa. Gracias Manuel, muy amable. Manuel Fuentes Muñiz, como le he dicho, es abogado laboralista, doctor en derecho, y profesor en la UAM Azcapotzalco. Manuel, leí tu artículo, y bueno, te pido que nos digas qué trascendencia tiene, artículo publicado en la silla rota. Te pido que nos digas, nos comentes cuál es la trascendencia real de esta votación en Silao Guanajuato. Bueno, pues mira, realmente, sí, se están dando acontecimientos que nunca se habían visto. Realmente, el tema de la democracia sindical, pues, solamente estaba operando en libros o demás, y ahora, pues, finalmente, este escenario es muy importante, pero más allá de eso, yo digo que la trascendencia es de que finalmente se da por la presión internacional. No es un tema en donde, diríamos, sí se dio una reforma a la ley frail trabajo y demás, pero esta presión internacional está determinando todo. Ahora, y es en relación al tema comercial que tiene que ver con el que tenemos con Estados Unidos. Al gobierno de Estados Unidos sí le interesa de que pueda haber un tema de democracia sindical, participación de los trabajadores y demás, y bueno, está en contra de los bajos salarios porque no está de acuerdo que los bajos salarios sea un elemento de una competencia desleal entre las empresas que están radicando aquí en México con las que están operando allí. Entonces, es un tema contradictorio. Sí, apoyan un tema de democracia sindical y demás, pero también están ciertos de que si esto no no se da así, la forma como opera ahora el TEMEC es realmente llama la atención porque puede traer como consecuencia incluso que se le cierre la frontera a las empresas que no están respetando el tema de la libertad sindical. Y obviamente, pues una empresa como llegan motos al cerrársele la frontera para poder estar enviando sus productos, pues obviamente, pues es una empresa que pues tendría que parar necesariamente. Entonces, se ha convertido no solamente en un asunto de Estado, sino en un asunto de carácter internacional y realmente tiene un efecto muy importante. Ahora, ¿qué tan importante es la votación que se está llevando a cabo en Sila o Guanajuato? En realidad, es un tema muy discutible porque el único objeto es determinar si los trabajadores están de acuerdo en que haya un contrato colectivo de trabajo o no. Ese es el único objetivo. Pero, al parecer, se está planteando como si se estuviera votando ahora la representación sindical o si van a quedar los dirigentes o no, o demás. Bueno, finalmente, ¿qué ocurre si los trabajadores llegaran a decir no estamos de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo? Bueno, se quedan sin contrato colectivo de trabajo, es cierto, se quedan sin representación sindical y sus derechos individuales se mantienen. Eso es cierto, las autoridades lo han dicho, pero a mí me parece que hay una cosa que están omitiendo las autoridades porque el hecho de que pierdan un contrato colectivo de trabajo, pierdan el derecho a que sea revisable sus salarios cada año, cada dos años o demás. Entonces, pues, finalmente, ¿qué es lo que estaría representando? Pues, obviamente, que el sindicato actual, el de la CTM, no tendría el consenso de los trabajadores, pero allí los trabajadores pierden su contrato colectivo de trabajo. Yo creo que aquí el tema es que quienes ahora quisieran un contrato colectivo de trabajo, tendrían que subir escalones un poco más altos, porque ahora la ley dice, ah, bueno, si quieres tú pasar a la empresa, otro sindicato, tienes que reunir por lo menos el 30% de simpatizantes de los trabajadores. Ya que los tengas, bueno, puede ser que otro sindicato también, pues, tenga que juntar ese 30%, que son solamente a través de firmas de los trabajadores con sus datos, CURP, nombre completo y demás. Y dice la ley que no importa que estén repetidos los nombres. Entonces, lo llevan al Centro Federal de Conciliación para que valide esto con listas en el Seguro Social. Y entonces, ya que la autoridad autoriza ese 30%, se pueden seguir al siguiente escalón, que es pedirle a la empresa que se pueda estar negociando el contrato colectivo de trabajo. Pero antes quiero aclarar que si participan dos sindicatos, tiene que llevarse a cabo una votación entre ellos para ver quién es el que tiene la mayoría de trabajadores y con ese se va a discutir un nuevo contrato colectivo de trabajo. Entonces, se tendría que empezar de cero prácticamente, o en todo caso, validar el anterior y negociar con la empresa esto. Entonces, ya después de que el Comité Ejecutivo llevó a un acuerdo sobre el contrato colectivo de trabajo, ahora tiene que pasar a votación de los trabajadores ese convenio que se hizo. Es decir, tiene que subir otro escalón en donde los trabajadores tienen que avalar ese consenso. Obviamente, pues, ese proceso puede durar algunos meses y mientras tanto, los trabajadores perderían su derecho a revisión del contrato. realmente es un escenario nuevo porque finalmente no se ha vivido esta experiencia. Y lo curioso del caso es que este modelo, que ahora le llaman de legitimación, es un proceso idéntico que se lleva a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que hicieron fue prácticamente copiar y pegar este modelo aquí en México con el fin de que se pueda estar participando. Pero es un tema complejo porque lo que pasa es que la mayoría de los sindicatos en este país no les está interesando llevar a cabo el proceso de legitimación. ¿Y por qué? Porque los sindicatos, la mayoría, están controlados, así como el titiritero, por los empresarios. Entonces, a ellos no les interesa que se lleve a cabo un proceso de legitimación porque si no se legitima, se acaban los contratos colectivos de trabajo y entonces allí, al no haber contratos colectivos de trabajo, pues no estarían obligados a que hubiera ningún tipo de protección. Y en esos casos, lo que hay, ¿se escucha bien? Sí. Sí, en esos casos, lo que, ¿quién tiene que pretender o buscar que haya esa búsqueda de procesos de legitimación? ¿Los propios trabajadores? ¿O hay que esperar que en Estados Unidos haya una presión y un proceso como el que se ha dado ahora en Silao? Sí, es una buena pregunta porque, curiosamente, la forma como se hizo la reforma laboral, todo el proceso tiene que iniciar con los sindicatos. Es decir, los líderes sindicales son los que tienen que pedir a la autoridad que se lleve a cabo el proceso de legitimación. Y si, por ejemplo, hubiera trabajadores, la mayoría, que dijeran, es que queremos que se legitime nuestro contrato colectivo de trabajo, legalmente no tienen voz ni voto los trabajadores para poder iniciar este proceso de legitimación. Entonces, tienen que ser los líderes los que lo tienen que llevar a cabo. Aunque el gobierno de Estados Unidos quisiera que en cierto número de empresas se llevara a cabo el proceso de legitimación, si el líder no da el primer paso, ni el gobierno mexicano, ni el de Estados Unidos, ni los trabajadores pueden iniciar el proceso de legitimación. Aquí lo que ocurrió en General Motors es que los propios dirigentes del sindicato de la CTM llevaron a cabo la petición de la legitimación. Entonces, nos encontramos con algunos vacíos legales y a mí me parece que el tema de la legitimación corresponde a los trabajadores y debe haber una reforma laboral en donde, en efecto, si una mayoría de los trabajadores, o al menos yo diría una tercera parte, pide que se legitime el contrato colectivo de trabajo, así lo debería de hacer. Pero en este momento hay un embudo en donde todo va a los líderes. Entonces, si los líderes están controlados, ni trabajadores, ni empresas, ni gobierno y demás pueden estar dando el primer paso. Entonces, es un elemento que puede resultar contraproducente a la larga. Estos cuatro años que se dio de plazo para legitimar todos los contratos colectivos de trabajo que actualmente llevamos un promedio como del 2% de los aproximadamente 500 mil contratos colectivos de trabajo, nos puede dar una idea de que el tema está sin mucho interés de parte de los trabajadores. Pareciera que, pues, es importante que los sindicatos lo puedan operar, pero hay juegos realmente muy complicados en el ámbito laboral porque el contrato colectivo de trabajo juega una referencia muy importante para lograr que mejoren las condiciones de los trabajadores. Y ahí está, dijéramos, el tapón que evita que los salarios puedan incrementarse. se han incrementado, por ejemplo, los salarios mínimos, 15, 20 por ciento y demás, pero los salarios en general del resto de los trabajadores que ganan arriba del mínimo, los incrementos últimos han sido del 3 o el 5 por ciento. Entonces, ahora con la inflación que tenemos del 5.7 por ciento, actualmente los salarios contractuales están por abajo de ese nivel y allí, pues, los que están en los contratos colectivos de trabajo reciben, pues, esa negociación, pero no les beneficia el tema de los salarios. Entonces, realmente hay un problema de fondo, yo digo, muy importante en donde, pues, sobre todo debe ser una responsabilidad del gobierno mexicano y no esperar a que sean Estados Unidos el defensor de los derechos colectivos de los trabajadores o además, sino que el gobierno mexicano tiene la obligación de estar abriendo espacios para que los trabajadores puedan estar, pues, realmente tener una representación, tener un contrato colectivo de trabajo que pueda realmente atender, pues, estos, este elemento que es el más importante, el tema del salario, el tema de las condiciones de trabajo y sobre todo el tema de la prevención de riesgos de trabajo, que los contratos colectivos de trabajo juegan esa función de que haya comisiones mixtas, estén vigilando que las empresas realmente tomen medidas para evitar, pues, consecuencias muy fuertes en este ámbito. Realmente la presencia de un sindicato auténtico, este, va por la vida de los trabajadores, va por un mejor salario y demás, pero esto en México todavía no se ha logrado, este, y, pues, realmente, pues, estamos en esa, en esa fase, querido Julio. Durante de... Bueno, sí, Manuel, durante décadas a el predominio de las centrales obreras y de los líderes sindicales clásicos, han impuesto sus condiciones y han arrojado al trabajador, le han impedido desarrollarse, no te lo, que te lo platico a ti, que lo has vivido y lo has conocido como litigante, pero además también me parece a mí que el espíritu cívico de los mexicanos fue apaciguado y domeñado durante mucho tiempo por esas imposiciones y esa injusticia y esa represión y control de los líderes llamados charros, los líderes charros sindicales, contra la base social. Lo que estamos viendo y viviendo hoy en SILAO y lo que puede venirse con estas presiones de organismos sindicales o de grupos al amparo del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá, puede significar realmente un golpe, un trastocar esos poderes históricos del caciquismo sindical o no puede tener tantos alcances. No, no, por supuesto, a mí me parece que se abre dos corrientes, una en donde de efecto puede haber cambios trascendentales y que finalmente está obligando estos acuerdos a que la autoridad tenga una mayor participación. Por ejemplo, algo que no se había visto, algo que no se había acordado, es que haya presencia de inspectores, les llaman también verificadores, antes del recuento. Y entonces dicen, pues, desde ahora faltan dos meses para que esto se lleve a cabo y deben de estar aquí inspectores día y noche para vigilar que no haya ninguna presión sobre ellos. Entonces, bueno, tenemos un promedio de 500 inspectores en total, en todo el país, se da el trabajo, tiene ese número de inspectores y apenas para el tema de los recuentos, estos de legitimación, son un promedio de 34 inspectores. ¿Inspectores de la Secretaría del Trabajo Federal? Ahora del Centro Federal, es decir, en conjunto estoy hablando de la Secretaría del Trabajo y del Centro Federal, ahora el Centro Federal está llevando a cabo esto, solamente tenemos 34 inspectores. Entonces, cuando quieren llevar a cabo las inspecciones, tienen que pedir prestado a la Secretaría del Trabajo inspectores para poder operar, pero esos inspectores de la Secretaría del Trabajo son exclusivamente para prevención de riesgos de trabajo. Lo que hemos dicho es de que finalmente se requiere que se incremente el número de inspectores para que realmente puedan estar cumpliendo este escenario. Imagínate, bueno, si estamos hablando de que son un promedio de 500 mil contratos colectivos de trabajo y apenas no han sido un poco más de 2 mil contratos los que se están legitimando, nos puede dar una idea de del gran reto que se puede llevar a cabo. Entonces, sí, en efecto puede haber cambios en este escenario porque si se va logrando con estos procesos de vigilancia, que los trabajadores sientan la libertad de votar por lo que ellos consideren que no hay un elemento de presión, eso va a ser fundamental. Yo digo que un tema pues importante es de que no haya despidos, porque actualmente un grave problema que tenemos es de que prácticamente la justicia laboral está inmovilizada. Alguien que lo despidan en este momento se tiene que esperar tres, cuatro, cinco años, aún con la reforma laboral, para poder ser reinstalado. Entonces, sí está jugando un elemento importante de que un tema de despidos o demás se pueda estar considerando una violación al TEMEC y que efectivamente el tema de la estabilidad del empleo con el de la democracia es un tema que tiene que estar unido fundamentalmente. Incluso el convenio 98 se considera de que es un tema, pues diríamos grave, el hecho de que se llegue a separar a trabajadores cuando hay un proceso colectivo. Entonces, si logramos que efectivamente tanto el gobierno mexicano ahora Estados Unidos que está en este tema pueda lograr que se respete el tema de la estabilidad en la emplea, estaríamos en un escenario muy importante para que se pueda ir avanzando en el tema de la democracia sindical. Yo reitero, el tema de la democracia sindical no solamente es decir, pues, viva la votación libre y secreta y demás, sino lo que se trata es fortalecer el instrumento de los trabajadores para ir mejorando esos salarios que están muy por abajo. Realmente, incluso nuestro salario está por abajo de Haití, que acabo de sufrir un gran sismo y demás, y no es posible que estemos en ese nivel tan bajo. Entonces, esto se debe, como tú dices, a décadas y décadas de control sindical, en donde, yo digo, los mejores líderes se consideran los que tienen más bajos salarios, que tienen paz laboral y demás, y entonces, esto no puede ser. Y creo que este escenario que ahora ocurre en ese lado, sí, puede ser una referencia para que los trabajadores puedan, al menos, salir del lugar donde están, que pues a veces ni siquiera están enterados de lo que está ocurriendo y demás, viven una, un día a día penetrados en su trabajo inmediato, este, los transportes que luego a veces son dos horas de ida, dos horas de regreso y demás, y entonces nunca han tenido en sus manos, la mayoría de ellos, 95%, un contrato colectivo de trabajo en sus manos, y eso obviamente, pues, este, al no conocer esos derechos, es importante lograr que esto se pueda, se pueda primero que los conozcan y después poderlos impulsar, y el papel de las autoridades mexicanas en este momento es fundamental. Hay un caso, presidente, que hemos comentado el de Tridonex, que está en Corintas, sí, que realmente lo que ocurrió es de que el gobierno mexicano dijo, ay, yo no le entro, porque finalmente no hay una violación al tema del acuerdo comercial, y el gobierno de Estados Unidos dijo, ¿cómo que no? Mandó a llamar a la empresa que está en Estados Unidos, y allí habló con los dueños y dijo, pues, tienen que resolver el problema de los pedidos, tienen que comprometerse a que haya democracia sindical, tienen que comprometerse que hay una renovación del contrato colectivo de trabajo con la participación de los trabajadores, e incluso se estableció contratar a una empresa externa para que pudiera brindar las quejas correspondientes a los trabajadores. Eso no está en la ley, y se plantea eso, o incluso no está en la ley que en horas de trabajo se hagan cursos de democracia sindical, del conocimiento de sus derechos laborales, eso no está en la ley, y entonces el acuerdo que hizo el gobierno de Estados Unidos, este, con la empresa transnacional, aplicándolo aquí en México, realmente tiene una trascendencia muy importante, porque eso, esas referencias tienen que ser tomadas en cuenta para el resto de las legitimaciones que se van a llevar a cabo. Entonces, de esa manera están las cosas. Muy bien, Manuel, muchas gracias por esta oportunidad de analizar lo que está sucediendo en estos momentos en Silao, Guanajuato. Esperemos a ver qué es lo que sucede, y ojalá podamos hacer una revisión de cómo avanzó este proceso, Manuel. Por lo pronto, muchas gracias. Julio, hasta luego. Un saludo perfecto. Gracias. Igual, Manuel, que estés muy bien. Gracias.